¿Por qué sale de una excusada esta persona? Ok, chicos, creo que 100 reproducciones son mías en este momento Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo GameFail Y chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a algo de internet Porque ya sé que ustedes extrañaban muchísimo estas reacciones Y acaba de salir algo realmente extraño Así es amigos, acaba de salir algo demasiado raro en internet A ver, trata de un baño Ni una persona que sale cantando de ahí O sea, podría sonar divertido Pero chicos, a mí me perturba demasiado y me da bastante miedo Pero no he visto todo lo que hay Así que en este video vamos a reaccionar juntos Yo sé que ustedes quieren que yo reaccione a este tipo de videos Y pues, no sé, tengo miedo de lo que veré a continuación Y como pueden ver chicos, este es el canal al que vamos a reaccionar En la descripción les dejo el link original Pero amigos, es que ha subido un montonal de partes No sé, tengo miedo, tengo miedo chicos Tengo miedo A ver, vamos por la parte número uno ¿Dónde está? Creo que este es el primer video A ver, vamos a reaccionar Vamos a darle play Y a ver, ahí está un baño, literal ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Cuánta? ¿Qué es eso amigos? ¿Por qué sale una cabeza? ¿What? A ver, espérense, espérense Es que, ustedes lo ven normal y todo Pero, pero, a ver Es que, me acabo de quedar en shock A ver, voy a volverlo a ver O sea, es normal un baño Sale una cabeza cantando la canción de Skitty Y al final un screamer Ahí, ahí, eso amigos A ver, no me han fijado que hay una personita que sale al principio ¿What? ¿Qué es esto amigos? No sé Con razón, tiene muchas millones de reproducciones Lo puedo ver y ver y no me canso chicos Vean, vean, vean la personita del principio ¿What? ¿Qué es esto? La estoy pasando bien raro ¿Por qué sale de una excusada esta persona? Ok, chicos Creo que 100 reproducciones son mías en este momento A ver, espérense Esa es la parte 1 De verdad, de verdad Hay parte 2 Y hay 30 partes Es que no me la creo, no me la creo ¿Qué más hay en las siguientes partes? Ok, aquí tenemos otro chicos Y ahora son dos personajitos bailando Ahora hay tres excusadas ¿Sí? ¿What? Ahora salen dos personas cantando de ahí Interesante ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de en medio? ¿What? Amigos, no sé qué estoy viendo Y el último se convierte como en calaca ¿Qué es esto chicos? Por favor que alguien me explique en los comentarios todo esto No entiendo Vean La cara de los dos La cara de los dos de al lado No, es que esto está muy loco chicos Esto está muy de locos A ver, vamos a ver la tercera parte Es que vean Por la portada No puede ser No puede ser Ya me estoy imaginando que es Ya, ya me lo estoy imaginando Esto es una locura A ver, vamos a reaccionar a esto A ver, ahí hay gente Miren, miren, miren Hay personas Están como en una especie de ciudad Y están observando algo ¿Pero qué están observando? Vamos a ver Ajá ¡Una taza gigante! Es un excusado gigante ¿Qué es esto? ¿Y la música? ¿Qué perturbador es esto? ¿What? Amigos, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Y hay excusados chiquitos? ¿Abajo? No, 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 no Vean, acabo de darme cuenta de algo No sé si ya lo notaron ustedes Pero La taza gigante Aplasta a una personita abajo Miren, miren, miren Hay una persona corriendo abajo Y de repente la aplasta Vean, vean ¿What? Están pasando tantas cosas al mismo tiempo Que no entiendo Ok, chicos Es que tengo miedo Tengo miedo por dos razones La primera Porque hay un excusado Gigante en la calle Con una cabeza que le está saliendo Y la segunda es Que este tipo de videos Me tienen como hipnotizado Y no sé, chicos No sé Puedo verlo durante una hora Necesito esto durante una hora Amigos, me están perturbando mucho estos videos A ver Vamos a ver la siguiente parte A ver, aquí está la siguiente parte Tengo miedo Siento que esto está avanzando demasiado rápido Ahora están en un restaurante Muy bien ¿Qué va a pasar? Se abrieron las puertas No puede ser Acaba de salir una taza Con una cabeza Ok, ya nos acostumbramos a él Ya nos acostumbramos a Skibidi Toilet ¿Qué es eso? Es como el jefe Es como el boss Y tiene excusados chiquitos Que lo siguen ¿Qué fue eso del último? ¿Quién es ese, amigos? Están saliendo más personajes En esta historia Tengo miedo No sé No sé ahora quién es Miren atrás Hay un señor Hay un excusado con la cabeza De un señor Pero más viejito O sea, es como el abuelito De todos los excusados Esperen, no Es que entre más veo el video Más me está sorprendiendo Todas las personas En este restaurante Están sentadas En tazas del baño ¡Qué raro, amigos! Esto está muy bizarro No sé Miren, miren, miren Todos están sentados Como en tazas Como un excusado Interesante, chicos Y, bueno, están pasándola Bien chido y todo Pero algo que me llama la atención Es que el viejito Que está aquí al fondo Miren este Está normal Es una persona normal Pero cuando entra El señor excusado El jefe de los excusados Soy el jefe de jefes, señores El baño gigante Cambia Y se convierte En un escritor A ver No entiendo, chicos No entiendo ¿Qué está pasando? Miren, miren Ahorita va a cambiar Para ver Ahí se va a asomar Miren, miren, miren Ya vieron, ya vieron Ahí atrás El viejito se asoma Qué mirada, chicos Es que esto me da miedo Esto me está dando miedo Esto a las 3 de la mañana Yo no lo veo Les juro que no lo veo Esto está demasiado raro, chicos No sé Parte 4 Vamos con la parte 5 ¡No! Ahora está volando No, espérenme ¿Qué es esto? Ok, a ver Están volando ¿Qué va a pasar? Sí, están volando ¿Qué es esto? Nos van a invadir, chicos Siento que nos están mandando Un mensaje Que van a invadir el mundo Los Skibby y Toadlets Y vamos a ser sus esclavos No sé Qué miedo Y hay helicópteros A ver, no sé si es malo A esta altura del video No sé si ellos son malos Son buenos Creo que son malos Entiendo que son malos Por eso tienen esas caras Tan perturbadoras Y de miedo, chicos Un nuevo miedo Se ha desbloqueado En mi vida Chicos Ahora tengo miedo De que un ejército De tazas de baño Nos ataquen Y gobiernen nuestro mundo No sé Tengo un nuevo miedo Desbloqueado A ver este ¿Qué trata? Ok, ok Ahora está en el marisco Muy bien Y ahora Oh, es un DJ Genial A ver Ya invadieron las calles Ya invadieron restaurantes Y ahora están invadiendo Eh Discotecas Ah, no puede ser Genial Muy bien El punto de este tipo de videos Es que ellos lo son todo Creo que ellos lo son todo A ver, miren aquí Aquí creo que está pasándole algo ¿Está pasándole algo? A ver Hola Amigo No, no, no Todo normal Este video parece más normal Que nosotros ¿Qué? Le va a bajar a la palanca No Pero ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Se enojaron Se enojaron Y ahí viene el jefe Ahí viene el líder de todos Y nos va a matar a todos A ver, entonces Yo también lo había pensado Porque no simplemente Le bajan a la palanca del baño Y se va a Skibito Y ya desaparece Pero no, chicos La realidad es que si tú lo haces Todo el ejército De los Skibito Te van a atacar Y va a ser peor Así que mejor no hay que hacerlo ¡Ah! Me espanto ese último ¿Qué es esto, amigos? No sé No sé qué estoy viendo Tengo miedo de que existe esto En la vida real No sé Vean, vean En esta miniatura podemos ver Ya que hay un ejército más grande Es que Esto está avanzando muy feo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren, creo que ya van a combatirlos Es como si quizá nosotros Fuéramos a enfrentarnos contra ellos Miren Ahí está el ejército De tazas de baño Con su jefe mayor Y todo Y miren ¡No! Sí, nos matan, chicos Miren Es que son poderosos Son poderosos No les podemos hacer nada, amigos Está muy raro esto Esto está muy raro, chicos Rarísimo Creo que hoy no voy a poder dormir Definitivamente A ver ¿Esto qué es? ¡Oh! Es una estatua De una taza de baño Ya le hicieron estatua No, no me la creo No me la creo ¿Qué es eso? Ya, mira Les bajaron la palaca de nuevo Dijeron Váyanse No, está huyendo Pero no, ya Les bajaron Los... ¿Qué pasó? Se está revelando la gente La... Miren, miren Son... Son policías Tazas de baño policías A ver ¿Entonces son buenos? ¿Qué miedo? ¿Son buenos o son malos? Ya no sé Miren, amigos Es que vean, vean Esta es la explicación De lo que está ocurriendo aquí Miren Día 9 Se encontraron baños Adorando un baño muerto Ok La cámara mató a ambos baños Y roció un símbolo de cámara Pero la policía del baño Lo atrapó y lo mató Es que, chicos No sé Esto es demasiado Demasiado para mi cerebro, amigos ¿Por qué hay estatuas de baños? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? La vida es muy rara ahora A ver aquí ¡No! Ahora tienen una secta de baños Amigos ¡No! ¿Qué es esto? Es un baño muerto ¿Qué es esto? Amigos Esto está evolucionando Muy raro Esto ¡Eh! Miren, 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 miren Quieren matarlo Quieren matarlo ¡Se los está comiendo! ¡Se los está comiendo! Le bajaron de la pelanca Ok Esta guerra es entre baños Y cámaras Muy bien No sé qué está pasando No entiendo nada Es que De verdad Ustedes tienen que ponerme En los comentarios ¿Qué es todo esto? Y si los baños son buenos Si los baños son malos Ya no quiero ir Ni siquiera al baño, chicos Tengo miedo de ir A mi baño A las 3 de la mañana Y que de repente De la nada Aparezca una cabeza gigante A cantarme esta canción Y no sé Nos empiecen a invadir a todos Ok Siguiente video, chicos Son cámaras Que están Que están yendo Hacia ¿Hacia dónde van? Hacia dos tazas gigantes No Ya hay más tazas gigantes ¿Qué? Están más tazas Se están haciendo más grandes Oh my god, chicos Nos están manipulando Siento que estamos cayendo en su juego Muy bien, chicos Siguiente parte Ahora Se están peleando Se están peleando Están lanzando excusados No ¿Qué es eso? Están lanzando excusados al aire Ok El ataque de las cámaras Es jalarle a la palanca Es muy buena idea Muy buena idea Miren, miren, miren Lanzaron a uno Pero es que no pueden Contra el gigante No Ya tiene rayos láser No Tienen una elevabilidad No No Van a destruir el mundo Van a destruir el planeta Los baños gigantes Tratar de conquistar al mundo Esto es lo más random Que he visto en mi vida Se los juro ¿Qué es eso? Una cámara araña Es una cámara araña Y también tiene rayos láser Y están atacando Los baños voladores Y desde arriba Hay cámaras Que lanzan a personas ¿Qué es todo esto? No 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 Lo van a matar Lo van a matar No Lo mataron Lo mataron Sí Sí Ganaron No Vienen más No Es que chicos Esto es imposible Es una batalla interminable De excusados Ok Ahora están bailando El baile del Fortnite Y atrás tienen un ejército De baños Muy bien Oh por Dios Los van a hacer explotar Los hicieron explotar No No Pero aún así Lo aventaron Lo aventaron La cámara que hizo que explotaran Todos los baños Fue empujado Desde lo alto del edificio Por otro excusado Y murió Así que No van acabando con el ejército De excusados A ver Vamos a ver este video A lo mejor aquí tienen otra técnica Miren Acaban de implementar En excusados Una cámara Para observar Yo creo Todo lo que hacen En esta secta secreta De excusados De Skibi Se dieron cuenta Y lo mataron Se dieron cuenta Y lo mataron No fue suficiente Y volvieron a matar Al de la cámara No chicos Es que Es imposible Ellos tienen una fuerza sobrehumana Que no No los van a poder derrotar No los van a poder derrotar A ver Vamos a ver este video Miren Miren Ahí está la cámara De nuevo Ahí están las cámaras What Ese es como el jefe El líder El que les da órdenes a todos Van a tratar de matarlo Lo van a sabotear Miren Desde arriba le van a lanzar algo Un rayo Hicieron que explotaran todos Ya Ganaron Ganaron las cámaras No Destruyeron el helicóptero Y miren Sobrevivieron todos los baños No No Corre cámara Corre No No Kevin 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 Los mató No amigos El ejército de Skibi Toilets Es demasiado fuerte Que buena historia Todos se murieron Fin